¡Hola! Es el día de la graduación del fer y ahorita estoy yo cocinando, hice carne dorada y estoy haciendo arroz y una salsa ahorita verde estoy haciendo. Dorada con onion y tomato y aquí estoy haciendo la salsa verde y el arroz rojo. Les quiero enseñar lo que sí fuimos al arroz, fuimos a muchos tiendes, fuimos al Forever 21 y les quiero enseñar lo que yo agarré para vestirme ahora. Agarré este vestido, como pueden ver, tiene el zipperno en medio y va hasta mis knees. Es un vestido negrito con gold. Y yo ayer fui a Forever 21 y me compré estas sandalias. Y yo pensé que fui a beberse bonitos, pero siento que el color es muy blanco. No sé, pero me gustaron, ahora me las voy a quedar. Y voy a hacer las negras que me compré hace tiempo mejor. Y mi esposo se compró, se compró aquí su camisa azulita con líneas. Se las voy a, se las voy a plantar ahorita en un ratito. Esta se compró. Michael Kors. Ay, aquí está esta. Se compró esta bonita camisa con unos pantalones que compró hace tiempo en TJ Maxx. Esta la agarró en la TJ Maxx también. Y ya compró estos pantalones hace rato y nunca los uso. Hasta ahora los voy a usar. Y sí, con sus zapatos de vestir. Por eso ya es temprano. Todavía se van a hacer las dos en un ratito. Quiero hacer todo el desayuno para la tarde. Cuando llegue mi esposo podamos desayunar. Y yo me voy a pensar alistar y hacerme todo. Porque yo duro más que mi esposo. Y ustedes saben, mujeres. Yo duro casi una hora, dos. Dependiendo en lo que hago. Porque a mí me gusta hacer todo con calma, no en prisa. Y sí. Y ahorita que termine me voy a ir a bañar. Y todo. Y nomás quiero dejar el desayuno hecho y limpiado. Bien limpio aquí. Para que ya no ocupe hacer nada más a rato. Y sí. Ahora es su día del fer. Y lo vamos a ir a ver. So, sí. Ahí las dejo. Las veo cuando estemos listos. Ah, ya los arreglamos. Aquí venimos los dos. Él bien vestido. Yo con mi vestido también. Bien guapo, mi esposa. Bien guapo, guapo. Miren cómo se le quedó la camisa que le enseñé. Le quedó bien bonito. Yo también mi vestido. Y vengo bien maquillada. Y ahorita vamos a la casa de mi suegra. Y vamos a ir los de ahí después. A ver el fer. Vamos aquí ahorita. Esperándote. Oye. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Class of 2019. Vamos a ir. ¡Gracias! 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 ¿Está bien, Margie? ¿Está bien? Jessica Guadalupe Marta Rovillego Starla Yvonne Johnston 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡Ponete! ¡Ponete! ¿Estás listos? Más papis i don't know i'm joking oh because you have to tap on the left they don't work i must say congratulations here we go congratulations oh thank you five hundred dollars congratulations thank you thank you oh 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 ¡Suscríbete!